El municipio de Manta creó una comisión especial para determinar el concurso para elegir el nombre del Parque La Poza. Dani Zambrano, director de comunicación, explicó que el GAC cuenta con una ordenanza y todo se ha hecho cumpliendo con los procesos legales. La ciudadanía empezó a votar desde este domingo en las cuentas oficiales del municipio. Es un concurso en las plataformas digitales en las que se invita y se pone a disposición a la ciudadanía siete opciones. Esas siete opciones, hay un número siete que incluso abre la posibilidad de que la gente pueda también sugerir un nombre diferente a los que se han propuesto. La idea es que este concurso, de acuerdo a la disposición de la comisión especial, es que dure hasta el día miércoles 23 de octubre en tres plataformas digitales. En Facebook, Instagram y Twitter. El día jueves, en este caso a nivel interno, yo cumpliré con enviar el informe de los resultados a la comisión especial que a su vez tiene que presentarla ante el Consejo Municipal para que ellos puedan aprobarla o no. Las opciones que subió el municipio de Manta son seis, entre ellas está la opción Megaparque Centenario Agustín Intriago, Megaparque La Poza, Megaparque Umiña, Megaparque San Pablo y otros. La ciudadanía podrá votar hasta el miércoles. Luego será el Consejo Cantonal de Manta quien defina si está de acuerdo o no con el nombre escogido por los mantenses. Porque efectivamente quien aprueba la parte final es el Consejo, es un colectivo por el que se hace o se administra esta ordenanza. Pero obviamente ya hay una insinuación muy clara de lo que quiere la gente y no creo que ningún concejal se vaya a poner en contra de lo que pide la gente. La construcción del Parque La Poza fue gestionado por el alcalde Agustín Intriago. Petroecuador entregó 21 millones de dólares para hacer la obra que se inaugurará el 4 de noviembre. La construcción del Parque La Poza